Yo quiero seguirte los pasos Yo quiero llegar allá en tu mansión Señor, con pruebas y luchas mi anhelo es llegar Señor, con tu ayuda tu gloria veré Señor Jesús, alumbra mis pasos Alumbra mi vida y así llegaré Donde no hay alto ni más sufrimiento En ese lugar yo quiero llegar Mi salvador Yo quiero seguirte alabando Yo quiero llegar allá en tu mansión Con pruebas y luchas mi anhelo es llegar Señor, con tu ayuda tu gloria veré Señor Jesús, alumbra mis pasos Alumbra mi vida y así llegaré Donde no hay alto ni más sufrimiento En ese lugar yo quiero llegar Oh mi salvador Oh mi salvador